La homilía central se realizó la mañana de este jueves, que fue presidida por el Monseñor Francisco Javier Pistilli en el Santuario de Itacuada. Muchos de los que vinimos también vinimos porque pasamos muchas cosas. Yo este año no pude venir caminando, le debo todavía a la Virgen mi caminata. Voy a venir y me alegra ver a toda esta gente que caminó porque vinieron cargando también su cruz, ¿verdad? Pero vinieron a buscar fuerza en Dios para llevar bendición a su casa. Porque ninguno va a llevar a su casa de aquí maldad, sino que cada uno quiere llevar a su casa una bendición, la bendición de Dios. Ahora pronto vienen las elecciones y muchos se preguntan también, igual que este señor del peaje, ¿quién va a ganar? ¿Los buenos o los malos? Y también ahí no sé quiénes son los buenos y los malos. Lo único que puedo decir es que cada uno tiene que elegir, cumplir su deber, elegir bien, y no hacerse la ilusión de porque ganó tu candidato ya va a estar todo bien, sino que vamos a tener que seguir trabajando para que esos que ganan en nuestro sistema democrático nos cuiden a todos sin hacer diferencias, para que hagan el bien. Es decir, nuestro compromiso con el bien no se acaba con elegir, votar, sino que nuestro compromiso con el bien continúa. Y en ese compromiso con el bien tenemos que seguir sosteniendo, en ese compromiso con el bien tenemos que sostener nuestros principios. Los principios fundamentales, la dignidad, el respeto a las personas, la igualdad, la libertad, el derecho a una vida digna. Esos principios no hay que dejarlos nunca de lado, porque son los principios que sostienen nuestra vida y nuestro convivir. Los valores hay que cultivarlos, el valor de la solidaridad, el valor del trabajo, el valor de la amistad social, todos los valores hay que cultivarlos con convicción y con dedicación. Y nuestras necesidades tenemos que dialogarlas en el marco del bien común. Y necesidades tenemos muchas, que para lograrlas tenemos que trabajar juntos. La necesidad de una mejor educación, la necesidad de salud, la necesidad de vivienda, la necesidad de trabajo. Todas esas necesidades tenemos que seguir dialogando y seguir ayudando a que todos puedan tener. Y que ningún mal nos impida lograr eso. Y en eso tenemos que seguir trabajando. Y no alcanza por eso con un voto, sino que tiene que ser el compromiso de todos nosotros de perseverar en ese camino. Y de también estar allí diciendo y acompañar, ayudando a que nuestras autoridades, ya sean las autoridades nacionales, pueden ser las autoridades eclesiales también, o las autoridades de cualquier institución donde estamos trabajando, se mantengan buscando el bien de todos, cuidando a todos. Porque si uno le cuida solamente a un grupo y le hace bien a un grupo, ya le está haciendo un mal a los demás. Y así no funciona. No es lo que Dios quiere. Todos los que han venido, vienen hoy aquí a Itacuá, y creo que también en todos los lugares de peregrinación de nuestro país, han venido con el corazón seguramente hambriento de encontrar un bien, una bendición, una fuerza, una ayuda. Y lo que la Virgen nos dice a todos es lo siguiente, la Virgen nos dice a todos, hijos, hijas míos, yo también soy de barro, porque ella es humana como nosotros. Yo también soy de barro, dice la Virgen, pero Dios me dio la gracia que mi corazón siempre fue de Dios y del amor, y que en mí, por gracia de Dios, nunca entró el pecado. En motivo de la festividad de la advocación a la Virgen de Itacuá, el Monseñor Pistili pidió a la ciudadanía a estar en el camino de Dios y a no discriminar que todos somos iguales en esta tierra.